...traga su brillante representación en esta oportunidad. La escuela y el proyecto San Blas promueve la calidad educativa e innovadora de niños y jóvenes aumentando el desarrollo integral de las dimensiones humanas, intelectual, social, física, afectiva a través de las diferentes áreas y disciplinas pedagógicas en una sociedad con ideales compartidos para el logro de los objetivos y metas propuestas. Son los jóvenes de la Escuela Huazú, así llamada cariñosamente, que se creó mediante las gestiones de aquel entonces delegado de gobierno, Teniente Coronel Don Antonio Obonés Arubi. Actualmente la Escuela Básica 354 San Blas, en zona comodaria educativa número 06, de la región 1, número 1, cuenta con nueve escuelas asociadas, cuatro oficiales y cinco privadas. Dentro del prego de la institución, funciona la supervisión administrativa y pedagógica de la región 1, niveles 1 y 2. La Escuela y Colegio San Blas tiene como visión. En estos momentos, ya se aproxima al palco oficial, el plantel directivo de la Escuela y Colegio San Blas, la actual directora, la profesora Lucía Fernández de Vilasque.